Hoy es un día importante para nosotros porque queremos presentarles la propuesta de cultura que tenemos para nuestra ciudad. Y bueno, la misma consta en una plaza seca que estaría ubicada donde actualmente se encuentra Inspectoría. Esta plaza seca sería para recreación, un lugar donde nuestros turistas podrían visitar, un ícono de nuestra ciudad. La misma contaría con un edificio, con un microcine, una sala de exposiciones, sala de interpretación, atención al turista por supuesto. Y lo más importante es la creación del archivo histórico municipal que nos parece que es una deuda pendiente que tiene nuestra ciudad. Porque es como que lentamente vamos perdiendo nuestra identidad, debemos conservar lo que hace nuestra identidad. Entonces es un lugar muy importante que hoy la ciudad no cuenta. Y bueno, para nosotros es muy importante porque cuando hablamos de turismo, hablamos de cultura también. Y queremos ofrecerle a la ciudad, no solamente a nuestros vecinos, sino también a nuestros turistas. Que puedan tener un espacio que sea muy representativo de nuestra ciudad. Y bueno, eso es en lo que hemos estado trabajando muy fuerte para poder presentar hoy. La idea es que converjan la mayoría de las actividades culturales que pueda llevar adelante la ciudad en un solo edificio. Y fundamentalmente también la posibilidad de que los turistas tengan en el centro, en el microcentro de Carlos Paz, la accesibilidad, la información sobre la ciudad. Y sobre lo que significa la ciudad, no solo en términos históricos y culturales, sino en términos de su topografía, de su biografía. Por eso hablamos también de una sala de interpretación. Como dijo Mariana, una deuda histórica que tienen, en este caso, las gestiones municipales con nuestros vecinos, es la creación del archivo histórico municipal. No debe haber ciudad en Argentina de 80.000 habitantes que no tenga un archivo histórico municipal. Si no es el caso único, debe estar muy cerca. Y nosotros tenemos tercerizado la custodia de los archivos de gestión en una empresa de Córdoba. Lo cual no es nada positivo, ¿no es cierto? Porque ponemos en manos de terceros que no son de nuestra ciudad, nuestro acervo documental. Entonces, hemos elaborado, Mariana ha tenido el guentino de llevar adelante esta iniciativa, de poder elaborar una ordenanza que la vamos a presentar. Ustedes van a tener una copia del proyecto de ordenanza de la creación del archivo histórico municipal. Los archivos en una ciudad y en una provincia pertenecen a lo que se denomina un sistema de archivos. Córdoba tiene un archivo modelo, un archivo histórico modelo. Un archivo provincial, con un edificio nuevo, que es muy bello, muy funcional. Pero además ese archivo histórico provincial se nutre también de lo que pasa en el interior. Ese también es el federalismo. Así que bueno, hemos elaborado esta ordenanza, que como repito se la vamos a dar, va a ser presentada. Y el edificio consta de archivo histórico municipal, tiene una sala de recepción para los turistas, para los vecinos. En esa sala de recepción va a haber información turística, tiene una sala de exposición para cualquier obra de arte, ya sean desde el punto de vista de escultura, pinturas, cualquier otro tipo de manifestación. Y una sala de microcine que tiene la posibilidad de modularse hasta 200 personas, no solo para microcine, seminarios de eventos y pequeños congresos o seminarios también con menor cantidad de gente. ¿Qué pasaría con el Salón Risuto, que es un espacio que actualmente se usa para exponer diversas obras y artistas exponen ahí? No, nosotros creemos que son los resultados, debe seguir funcionando. Lo que creemos que también el paso del tiempo ha hecho que ha quedado en un lugar demasiado, digamos, muy chico, fuera de lo que es la circulación del centro. Y fundamentalmente el paso del tiempo ha hecho que las prestaciones que tengan no se adaptan hoy a los requerimientos de los usuarios, sobre todo los que llevan adelante actividades culturales, ¿no? Creemos que debe seguir porque es una donación, además en su momento fue una donación para el municipio de Carlos Bá. Así que se refuncionalizará y se pondrá también algún tipo de área relacionada con la cultura. Solamente se ocupa el 30% del terreno, es decir, la superficie edificada es el 30% del 100% del terreno. La idea de esa plaza seca con un hito, un símbolo, nosotros hemos puesto, digamos, algo simbólico, ¿no? Ahí hay que llamar a un concurso a la ciudadanía y poner cuál es el hito que va a definir esa plaza seca y que va a definir Carlos Paz también. Entonces, esa plaza seca opera como un lugar de circulación. Ustedes han visto en Bariloche que hay un centro cívico donde la gente va a sacarse, se saca fotos con un perro, un San Bernardo, hace 50 años. Y bueno, sigue funcionando. Nosotros necesitamos un lugar medianamente céntrico donde la circulación de los turistas puedan tener información, no solo de turismo, sino, digo, con esta sala de interpretación que vamos a tener con una maqueta. Y está demostrado, además, que un gran porcentaje de turistas que vienen a Carlos Paz, del orden del 70%, vienen en autos. O sea que las posibilidades que pasen por las áreas de información turística son, eventualmente, en la calle San Martín y Digoyen, que no es fácil el estacionamiento. Ustedes ven en verano que doblar ahí es muy difícil. Y la de la terminal queda restringida un 20% que es el que llega mediante transporte público. Entonces, esa necesidad de información nosotros la hemos detectado, la hemos, de alguna manera, la información nos dice que es necesario en algún lugar del centro tener la posibilidad de que los turistas se informen.